Música 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 Heyyyy bienvenidos a este nuevo video soy MyCrack Y hoy estamos con un video que me va a dar mucho Mierito a hacer, me he estado esperando Durante todo el día con miedo a que sean Las 3 y 33 de la mañana No es broma vale, osea de verdad que es de noche Que son las 3 y 33 que me espera hasta este Hasta el ultimo minuto para hacerlo, porque siempre esta como El creepypasta no, de que pasa si juegas Minecraft a las 3 de la mañana Bueno, a ver se nos ha pasado un minuto pero la idea Es que vamos a jugar alrededor de las 3 de la mañana La cosa es que me he estado pidiendo tanto que traiga Minecraft Poke Edition e incluso otros juegos como puede ser Granny, Free Fire En móviles, que he decidido comprarme un Móvil gaming y la verdad es que estoy tan contento con el que os lo Quiero recomendar, se trata del Red Magic 5G Es un teléfono que acaba de salir al mercado nuevo Y que tiene pues las mismas especificaciones Que el Samsung Galaxy S20 Plus Vale, lo ultimo, lo ultimo, pero a mitad de precio Osea es increíble, os dejo un link en la descripción Para que le echéis un ojo si os interesa Como podéis ver tiene lector de huellas en pantalla Aunque también tiene desbloqueo facial Igual que el iPhone 11 Pro Pero si hay algo de lo que tengo que hablaros Y que me encanta este móvil es la pantalla Lo primero es que esta super bien aprovechada Vale, yo antes tenia otro móvil que es este Que estaba un poquito mejor aprovechada Pero el problema es que no tenia bordes para agarrar, vale No tenia bordes, este chis tiene bordes Y que tiene de bueno que tenga bordes Pues que tiene altavoces estéreos Entonces se escucha genial y no se tapa cuando pillas Porque piensas que es para jugar y para grabar, para trabajar Y ademas tiene cámara aquí No tiene una maldita agujero en media pantalla Ni tiene un notch horrible como tiene por ejemplo el iPhone Que eso lo odio Por cierto, no se porque al grabar la pantalla con la cámara Se ven estas ondas que atraviesan la pantalla Pero obviamente en la vida real esto no se ve, vale La pantalla se ve perfectamente Pero es que luego ademas a nivel de tecnología La pantalla se barre a toda la competencia Osea es incluso mejor que la pantalla que uso yo Para editar mis videos en el ordenador Es una pantalla que tiene pues el doble de FPS que el iPhone por ejemplo Haciendo que pues al usarlo sientas que todo va super rápido y super fluido Es increible Y lo mejor de todo es que como no se han columpiado poniendole una pantalla 4K O alguna tontería estas innecesarias Te puedes sacar hasta 9 horas de pantallado a largo del día Sin tener que cargar el móvil Que por cierto nuevamente tiene una carga rápida Que es el doble de rápida que la del iPhone Y luego ya por si fuese poco encima Esta completamente pesado para el gaming y tiene aquí un botoncito Que lo activas, esto es como lo que lo hace especial, vale Y se te activa el modo gaming En el cual pues te detecta los juegos que tienes Y mientras estés en este modo no te dan a molestar Las notificaciones de los whatsapps, de las llamadas ni nada Y ademas es un modo de alto rendimiento Lo cual pues por aqui puedes ademas configurar ciertas cosas Como por ejemplo pues que el ventilador este activo Porque si, esta, esta maquina tiene un ventilador fisico Es el primer movil que conozco que tiene un ventilador fisico Tambien tiene aqui importante un pin de carga Para poder cargarlo mientras lo estas sujetando asi Vale, eso que ese cargador no viene Tambien es compatible con un mando que le puedes añadir por ahi Un mando pero no lo tengo Y tambien una cosa muy guay es que tiene aqui vale L1 y R1 vale Osea son botoncitos vale fisicos Pues para juegos de disparos Yo en el maker por ejemplo con este boton de aqui Me agacho y con este salto Y bueno ya creo que os he contado todo sobre el telefono Con el cual voy a grabar este video Asi que ya me caio un mes os dejo tranquilos Pero bueno es que de verdad necesitaba soltarlo Porque es que estoy muy satisfecho con este telefono Osea al final te da lo ultimo de lo ultimo en tecnologia 12 ghz de ram, una gran bateria El mejor rendimiento y todo por la mitad de precio De este iphone tio Bien y ahora que ya conoceis el telefono Con el que voy a jugar vamos a comenzar con el mapa No, no fastidies Empieza, empezamos bien Con una advertencia de que este mapa tiene mas sustos Que Trollino cuando me como sus galletas Trolli me das una galleta Nooo Vamos solo una Me cago vale El mapa se llama el ultimo paciente Bueno por aqui estoy hablando conmigo mismo Y digo donde estoy Ah 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 que es de roleplay que tiene roleplay Donde estoy Ayuda ayuda Hay alguien ahi Quiero salir de aqui Bueno a ver no hace falta ser un genio para saber que estamos Obviamente en un hospital Osea tenemos aqui una camilla Llámame loco pero creo que estamos en un hospital Tal vez hemos sido victimas del coronavirus Y lo que tengo que hacer es salir del hospital porque ya estamos curados Osea yo me siento ya como nuevo Hasta que todo se arregle Y yo no salgo de mi cuarto No tio es que porque Me habéis hecho venir a un juego de miedo Encima por la noche Os odio, os odio Tutu Lo que es de que parpadea Luce super creepy No fastidio es que ha pasado A lo mejor aqui en recepción hay un poco de información O algo sobre que ha pasado Hay tres pasillos aqui de estos infinitos Vale bien Una sala de espera Y aqui hay una recepción Pero no nos dan información Sobre que ha pasado Vale yo estoy recuperada Ahora si que mi objetivo es de que el hospital Y parece que esto esta aqui el camino bloqueado Es como si hubiese habido un apocalisis zombie O algo asi no y han bloqueado todos los accesos Para que un ente maligno No invada el resto del hospital En cualquier caso yo me quiero ir de aqui Esto es un accesor no? Pero esta roto O no funciona Igual es porque esta la luz estropeada Vamos a ver por aqui que no he mirado Oh vale 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 Efectivamente hay un cortocircuito Por eso esta la luz parpadeando Pues tenemos que arreglarlo para poder usar el ascensor Y salir de aqui Vale bien pues vamos por aqui Supongo que pues por aqui Tutu no se si me lo he imaginado Igual me estoy volviendo loco Por esto de las 3 de la mañana Pero no se me imaginado pero ha cruzado algo en una pantalla Tutu que mal rollo que mal rollo no quiero ir por ahi No hay mas sitios no? Esto por aqui de aqui vengo yo Ay no quiero avanzar Outlast no me preparo para esto Ay ya sabeis Ya sabeis que yo soy muy cagueta con los juegos de miedo Tio no 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 ha pasado algo Yo se que ha pasado algo por ahi Vale habitacion 3 Habitacion 2 Vale es como que hay varias habitaciones En las cuales habia pacientes Pero ahora estan todas vacias no? Osea los han evacuado a todos Es como si hubiese habido una guerra O alguna cosa y han evacuado las habitaciones Y estan todas vacias Y creo que se olvidaron de mi Que asco Ah que puedo abrir los cajones Como mola esto no? A ver yo no se que es normal En poke edition y que no Vale osea siempre he jugado el minecraft de ordenador normal Y para mi esto es nuevo vale? Entonces si veis que manqueo que me muevo raro y tal Pues tenedme paciencia Me da mucho mal rollo me van a hacer avanzar hasta ahi Hasta el final del pasillo y no quiero Vale aqui hemos estado Aqui sabemos que no hay ningun peligro Investigando los cajoncetes Vale y me da a mi que no haber nada en los En los cajones de los cojones No no hay nada Me estoy pariendo muy nerviosa porque poco a poco Me estan haciendo acercarme al final del pasillo Y no quiero no quiero Vale habitacion 4 Esta habitacion esta habitacion me gusta Esta bien iluminada Aqui las cosas funcionaban Eh que me puedo sentar En serio? Como mola? Oye que funcionan las cosas La silla tambien funciona? Como hago para darle la silla? La silla tambien? Que es interactivo todo Esta guapisimo el mapa Bueno vosotros lo que jugais en el movil a lo mejor parece normal Porque ya se que aqui en Minecraft PokeVision Los mapas son como que traen mods incluidos Y siempre traen muebles Traen cosas pues como aqui Que tenemos cajones camillas cosas que no estan en Minecraft normal Entonces igual pero a mi esto me sorprende bastante Porque ya lo digo si no he descargado nada Me mola mucho Ay no fastidies con lo contento que esta allí en esa habitacion Vale aqui tenemos la habitacion 5 Que es una habitacion privada Esta si que de ricos Y mirad pero mirad pedazo camillas Esa camilla es enorme es matrimonial Ay que po yo trolino Willy perro y una almohada para morder Bueno supongo que tendre que abrir esta habitacion para Para quedarme ahi a vivir no? O es que habrá a lo mejor ahi hay algo para seguir avanzando Osea no se Me cago en todo Un cadavre esta muerto no? Vale vale esta muerto no se mueve perfecto Un cadavre que parece que se ha quemado Osea esta ahi tostado o algo asi Y a ver por qué Me he quitado una llave la primera llave Como recojo? Estoy intentando arrastrarla Pero no se no 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 se Uy la he perdido Estaba dandole click y me ha desaparecido Ah que la he tirado la he tirado la he tirado Ya lo he dicho antes pero vamos tenedme paciencia chicos De verdad si veis que manqueo Pero es que a ver me ha quedado porque dice No se cual Esta llave sirve para abrir La habitacion de los ricos Efectivamente aquí esta Que tremenda camilla tío Osea y no se porque un fremito va a tener aqui nada Para arreglar el ascensor pero bueno Ay mia mia tenemos aqui un cable vale 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 Vamos avanzando chicos vamos avanzando Tenemos un cable y el cable supongo que lo tendremos que poner sobre Ehh no se algún Ehh algún mecanismo O algo para ehh hacer que el cortocircuito Pues deje de estar cortado Y se arregla y vale y aqui es donde estaba A ver luego cuando edite Veréis si estoy loco igual pues estoy aqui en un hospital Porque estoy loco pero juraría que Ha pasado por aqui un fantasma antes eh Vale por aqui tenemos un aire de descanso Y aqui tienes ohhh el cuarto eléctrico El cuarto eléctrico vale pues tenemos que romper Esta barricada para acceder a A un cuarto el cual pues yo pueda ehh Poner este cable y acabar con el cortocircuito no A ver vas a entrar al cuarto de baño A ver esto me da mucho miedo porque es donde ha ido la entidad Y se que va a estar Cagando en uno de estos dos baños Se que no debería abrir la puerta Pero todos queremos ver que hay aqui vale Toc toc Hay algún fantasma por aqui vale no Y aquí hay algún pantasma por aqui Esta limpio esta limpio esta limpio el baño Bueno bueno no o no o no A lo mejor hay un mojón aqui petrificado Sabes que a saber cuanto hace Que no limpian el hospital que estaba Aqui abandonado y a ver aqui Ah mira esto tambien puedo mirar los lavamanos Pues estaria genial que hubiese una tuberia o algo aqui Sabes que me permitiesen golpear La barricada esta de madera para poder abrir El cuarto eléctrico Vale pues estoy un poquito perdido Ahora mismo y no se que tengo que hacer Supongo que me habré dejado algún cajón Sin abrir o algo A lo mejor aqui había algún cajón Que no sabia que se podian abrir Y es por eso por lo que no tengo Yo que se un hacha o algo no Para abrir Un secreto Vale he abierto aqui algo una trampilla Una rejilla Y parece que aqui hay Que hay una palanca o algo Vale vale he puesto el cable chicos He puesto el cable Ya hay energía Ya hay energía No se para que la leche sea el cuarto eléctrico Pero no necesitamos para nada Ya funciona ascensor Si tienes aqui un botón Vamos vale Ascensor ven por aqui por favor me quiero ir de aqui Vamonos vamonos y nos vamos del hospital Ah no espera que estamos subiendo Hemos subido una planta no fastidies No 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 Esto se pone mas tétrico Vale no hay sustos no hay sustos Estoy temblando de verdad eh Tengo la carne de gallina Vale lo primero vamos a mirar aqui en recepción A ver si hay algo de información Vale vale tenemos aqui cajones Oh una jeringa una jeringa una jeringa Ay eso no me gusta nada Significa que aparte de sustos nos pueden hacer daño Osea vamos a necesitar defendernos Tu como me salga un bicho y me ataque De repente me va a asustar pero demasiado eh Vale habitación 11 Seguimos por aqui revisando las habitaciones Oye todas estas habitaciones son mucho mejores que la mia eh Me estoy fijando hasta tiene un cuarto de baño privado Sabes que morro tienen Vamos a revisar aqui cada habitación Los cajones por si hubiese algo Recordar necesitamos un hacha O un algo que nos permita abrir el cuarto eléctrico Eh aunque bueno no se para que necesitamos ya Porque ya como os digo el ascenso ya funciona Pero bueno osea nos dicen que con un objetivo es abrir ese cuarto Pues yo lo abro Y a ver aquí todo es el cuarto de los doctores Pero no somos personal autorizado No nos dejan entrar Necesitamos eh robarle una llave a alguien A lo mejor el cadáver de antes tenía una llave ¿no? Puede ser el cadáver de un doctor o un algo Y a lo mejor tiene una llave para poder entrar Habitación 07 vamos bajando Vamos revisando poco a poco todas las habitaciones Por favor que no haya ningún fantasma y nada Aquí en el baño Vale campeandome Nada por aquí Me ha parecido Ya no se si me estoy volviendo loco Me ha parecido ver algo ahí tío Me ha parecido a lo mejor me lo he imaginado Ya ha sido por la luz porque justo ha parpadeado A ver que susto Tío Este juego está jugando con mi imaginación Vale Pues venga vamos al cuarto de los doctores A ver si encontramos una chapa Aaaa Estaba en chiquita Vale confirmaros que no me lo he imaginado Ay 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 yo no voy para allá No vamos al cuarto de los doctores Por favor por favor al cuarto de los doctores A cuarto de los doctores Vale 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 quiero irme de aquí Cierra, 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 cierra Cierra, 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 por favor, por favor Es que quien me manda a jugar manca porque he dicho Nostros de la mañana Que va el rollo Ya os lo digo eh desde aquí No pienso ir al fondo del pasillo eh Osea si, si, si no puedo avanzar pues no avanzo más Yo no pienso ir para allá Vale despacho del doctor Krieger A ver supongo que por aquí tiene que haber pistas sobre que paso ¿No? Osea porque hay fantasmas en el hospital Porque esta maldito Vale entonces aquí otra, otra inyección Me cago en todo Yo lo que necesito aquí es una inyección letal Osea es para acabar con el sufrimiento Necesito que me sacrifiquen ya Vale no tengo nada por aquí Por favor fantasma No estas por aquí tampoco Vale que es esto El cuarto de baño Mmmmm de las señoritas eh No le importara a nadie que echemos una ojeadita No no porque soy hoto Bueno no O si Ya bueno Os dejo ahí con la luna Vale Aquí no tenemos nada Y aquí por favor Que no haya ningún fantasma De alguna señorita que se pueda ofender y me pueda atacar Nada Mmmmm El cuarto de baño de las señoritas Mmmmm que zuculento Y aquí puedo salir Con el trasero escocido Como... Como me encuentre con un ser indeseable Vale pues no había nadie por ahí Yo prefiero que no haya nadie la verdad Vale Despacho del señor Vicent Vale este tenga también problemas de luz Por favor Que no haya nada por aquí Vale bien Pues ahora nos vamos Señor Vicent Suerte con sus pacientes Y... El despacho del señor Tom Uy 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 Se viene lo turbio Se viene lo turbio Aquí hay sangre eh Aquí hay sangre Vamos a entrar con mucho... Con mucho cuidado Por favor Por favor Por favor Vale vale no hay nada No hay nada Porque si hay un cadáver Al menos ya se que está aquí muerto Y que no me va a aparecer por ninguna parte Ya que sigamos mirando los cajones No quiero dar la espalda a la puerta Corre Mike Vale una llave una llave No se para que la llave Pero bueno a mi me la llevo Vale y aquí no hay nada Me cago en todo tío Tengo mucho miedo No 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 Que esta Que me estoy muriendo Que me estoy... Inyectate Mike Como me inyecto Como me inyecto Como me tomo la medicina Vale 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 Ahí está ahí está ahí está ahí está Vale he inyectao He inyectao Mike Mike Cúrate Cúrate Me cago en todo Que Maldito susto me ha dado Jeff The Killer ¿Por qué estaba Jeff The Killer en el hospital? ERA Jeff The Killer ¿No? Que Maldito mal rollo chaval Que estoy sin voz Vale, nos centramos, nos centramos Tenemos que irse de aquí con vida Vale, tenemos aquí última puerta Vale, el área de los reportes de los pacientes Aquí abro con la llave Bueno, y supongo que aquí tendrá que haber, no sé Un reporte o un manifiesto Que diga por qué hay fantasmas en el hospital ¿No? Porque está Jeff the Killer, que a lo mejor Yo qué sé, vino aquí porque tenía coronavirus Le dio una cura, mira, aquí está el manifiesto Le doy un tratamiento que no le gustó Oye, ¿dónde está el manifiesto? A ver, aquí Me lo pongo aquí, madre mía, me ha sabido equipar el libro Vale, lo leemos Y dice, paciente 105 Tiene desórdenes mentales y muchos huesos Fracturados y muchas más cosas Que están en inglés y que no sé leer Pero bueno, supongo que lo que nos vendrá a decir es que Le dieron un tratamiento doloroso A Jeff the Killer, entonces se volvió loco Juró vengarse contra el hospital y decidió matar a todo el mundo Y yo qué sé por qué Mi habitación no la vio O simplemente no la evacuaron a tiempo Y por eso sigo vivo Sigo mirando por si acaso hay algo por aquí Vale, imaginaos que aquí está el hacha que necesitábamos O lo que sea Para... no, no hay nada ¡Ehhh! Vale, una motosierra, una motosierra Vale, 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 vale Una motosierra Con esto Si no puedes defendernos de Jeff the Killer Mínimo tienes que poder romper la barricada esa De... de... del cuarto eléctrico Del principio del mapa Así que volvemos corriendo Y por favor, ya que sea la salida Tú... Yo os he dicho que al fondo del pasillo no pienso... No pienso ir Así que mira Eh... ya si... si luego nos atascamos Pues termino el vídeo Pero de verdad Es que... es que... Estoy muy asustado Vale, bajamos ¿Esto por qué se hemos arreglado antes el cortocircuito? ¿Por qué se me parpallan todas luces, tío? Esto no puede ser Vale, seguimos corriendo por aquí Vale, a toda prisa Quiero... Irme a toda prisa De este maldito hospital Mi meta es esa Romper esto Y... ¿Por qué no estoy en la calle? ¿Por qué estoy en un maldito sótano? Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Vale, chicos Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo Porque no pienso volver a jugar Minecraft Pogedition en mi vida Al menos no a las 3 de la mañana Bueno, a no ser Que... Le dais mucho like y apoyo al vídeo 200.000 likes Y tenemos otro vídeo de terror A las 3 de la mañana En Minecraft Pogedition Y bueno, también dejadme en los comentarios Si queréis Que... Aprovechando que tengo el mobile gaming Ya aquí en mis manos Vale, si queréis que os traiga pues Otro tipo de juegos Como puede ser Free Fire, Granny o algo así Pues dejadmelo por los comentarios Y volvemos pronto Con más vídeos Y mejores grabados En mi super Red Magic 5G Que por cierto Creo que lo he dicho antes Pero por si acaso Tenéis un link en la descripción Para revisar Las especificaciones Por si os interesa Que es una joyita De verdad Y bueno Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!